El tema de la homosexualidad o de la atracción a personas del mismo sexo, o de los temas que se describen últimamente por la prensa como temas LGBT, otros añaden varias siglas más a LGBT, pero básicamente LGBT significa lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Nadie sabe si es que en el pasado el rechazo cultural que existía a la homosexualidad ocultaba el número real de personas homosexuales o si la total liberación de hoy en día en los países occidentales ha favorecido que muchas personas se declaren homosexuales sin necesariamente serlo o serlo temporalmente. De hecho en Estados Unidos hay un estudio que no está muy completo, pero que muestra que muchas de las mujeres que se proclamaban homosexuales, lesbianas, digamos, en el tiempo universitario, después se vuelven a proclamar personas heterosexuales en el resto de su vida, cuando ya comienzan su carrera, etc. Pero el hecho real es que para los cristianos en general, y para nosotros los católicos en particular, este es un desafío pastoral. Existen personas con esta atracción y nosotros los católicos sabemos y creemos firmemente que la homosexualidad no es mala en sí misma, que es una atracción desviada, sí, pero que tener esa atracción no es pecado ni hace a la persona menos digna ante los ojos de Dios. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros tenemos que actuar con auténtica misericordia y caridad y acogida a aquellas personas que tienen atracción a personas del mismo sexo. Pero la posición de los cristianos en general y de nosotros los católicos en particular, ha comenzado a recibir mucha presión mundana que desfigura cómo debería ser nuestra respuesta frente a este desafío de lo que parece ser un número creciente que, digamos, sea real o no, sea que antes se escondía y ahora ya no se esconde. O sea que, o sea, o ya sea que actualmente efectivamente existan más personas con atracción a personas del mismo sexo, sea cual sea la realidad, es un desafío pastoral. ¿Y cómo se responde a ese desafío pastoral? Y aquí es donde viene el problema. Cuando nosotros vemos a la madre, a la hermana, Sisquia, cuando vemos a este sacerdote marianista que tiene su canal de YouTube, cuando vemos al padre, al sacerdote jesuita James Martin, nosotros básicamente nos encontramos con personas que dicen que la comunidad LGBT, la manera de acercarse a ellos y la manera de aceptarles es básicamente aceptando todo el paquete. Es decir, no solamente quienes son, que ese es algo que nosotros no podemos cuestionar, o sea que al católico no le cabería cuestionar, sino que hay que aceptarlo con todas sus actividades, es decir, con todos los actos homosexuales que para la iglesia católica son intrínsecamente malos, ¿no? O sea, esto lo he dicho múltiples veces, pero lo recuerdo, lo necesito recordar, y es que intrínsecamente malos significa que no hay ninguna razón o variable que los justifique moralmente, que los haga buenos moralmente. Entonces, cuando el padre Martin, cuando la hermana Zizkia, etc., piden que nosotros acojamos a los homosexuales, o no tienen la fineza teológica y pastoral para decir, claro, hay que acogerlos como acogemos a cualquier otra persona, que es con el espíritu de que se conviertan, de que nos convirtamos todos de nuestro pecado, y esa no es una exigencia abusiva que se impone sobre las personas homosexuales, como dice el padre James Martin, ¿no? El padre James Martin dice, a personas que son divorciadas, a personas que utilizan métodos contraceptivos, que también están en contra de la iglesia, no los tratamos igual a como tratamos a los homosexuales. Eso puede ser verdad. Efectivamente, hay sectores que han sido auténticamente homófobos, ¿no? Y ese es un problema más cultural que religioso, pero ha sucedido entre personas católicas, ¿no? Pero la homosexualidad, cuando alguien se presenta orgullosamente, ¿no? O sea, celebra el orgullo gay, ¿no? Y esa persona no es lo mismo que una persona que esté divorciada o separada y que nadie sepa, ¿no? O una persona que usa contraceptivos porque la iglesia no les pregunta, oye, ¿cómo actúas en la cama, no? Entonces, en el caso del homosexual que se proclama homosexual practicante, o sea que dice, no soy una persona con atracción a personas del mismo sexo, soy un gay feliz, ¿no? Gay, recuerden ustedes, que significa precisamente una palabra del inglés más británico que el norteamericano que significa contento, feliz, ¿no? Si ustedes miran, hay muchos hombres importantes en la historia inglesa que se llamaban gay, o sea, era un nombre, y hoy en día pues ya no se utiliza como nombre, ¿no? Se utiliza como adjetivo, ¿no? Bueno, entonces, esto me parece importante señalarlo porque recientemente hubo un enorme debate entre dos importantes figuras protestantes respecto de este tema de la homosexualidad. Y recuerden ustedes que la iglesia católica, en su posición, que está clarísimamente señalada en el catecismo, que es, uno, es una atracción desviada, pero no dice nada de la persona que tiene esa atracción. No es su culpa. Nadie puede culpar a esa persona por esa atracción. En segundo lugar, los actos homosexuales son intrínsecamente malos y, en consecuencia, no pueden ser considerados como aceptables, como una forma alternativa a los actos heterosexuales y, en consecuencia, nunca compatibles con algo que se pueda parecer siquiera al matrimonio. No existe, para los ojos de la iglesia católica, el matrimonio homosexual. Y, en tercer lugar, es la manera como hay que tratar a los homosexuales que es verdaderamente con misericordia, con acogida y con una actitud auténticamente pastoral. Y eso falta todavía en la iglesia. Es verdad que falta. No hemos encontrado la manera de establecer una diferenciación entre el lobby, y el grupo de presión, digamos, que empuja la causa homosexual como una causa que se debe imponer culturalmente de aquellas personas que no tienen nada que ver con este lobby, que tienen atracción a personas del mismo sexo y quieren vivir su vida cristiana y su vocación cristiana. Entonces, ¿por qué insisto en la enseñanza católica? Porque nuestros hermanos evangélicos tienen otra visión. Como ellos parten de una visión de sola escritura, ellos básicamente se basan en la cita de Corintios donde San Pablo dice ni los borrachos, ni los corruptos, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Y, en consecuencia, a diferencia de los católicos, la mayoría de los evangélicos conservadores consideran que la homosexualidad por sí misma es mala, por sí misma es algo que acepta la gente, porque Dios no va a condenar algo que el hombre o la mujer no pueden rechazar. Y, en consecuencia, el único camino de las personas que sienten atracción a personas del mismo sexo es su transformación en personas heterosexuales. Y ahí han entrado múltiples intentos de distinta forma, de distinta naturaleza, que han sido llamadas, en general, por la prensa secular entre comillas, terapias de conversión. Y que muchas de ellas han sido dañinas, otras no, otras simplemente han sido actividades espirituales, pero este nombre, terapias de conversión, de parte del lobby gay, está siendo impuesto como algo que es horroroso y terrible. Entonces, el diálogo interno, el debate interno entre los protestantes es más grave, como siempre, tiene que ver con el hecho de que no tienen un magisterio y no tienen una autoridad. Y este debate se realizó entre una evangélica que enseña en una importante universidad evangélica, que es liberal, Christine Duméz, y un teólogo protestante conservador, Denny Burke. Tuvieron un largo debate en Twitter, ambos, sobre el tema de la homosexualidad y de cómo tratarla. Y luego, cada uno de estos dos autores evangélicos terminó poniendo en su propio sitio web, cada uno de ellos tiene su propio blog, su propia página web, lo que piensan del otro. Burke básicamente llegó al punto crucial preguntándole a Duméz si es que ella estaba de acuerdo con el concepto bíblico de homosexualidad. Que como les decía, es un concepto bastante radical para los evangélicos, la homosexualidad, no para nosotros los católicos, para los evangélicos, la homosexualidad es lo que es condenable. Y por si acaso, el debate interno evangélico incluye a algunos que dicen, oye, ¿sabes qué? Tendríamos que pensar como los católicos. Es decir que la atracción, la inclinación, etcétera, no es mala en sí misma, sino que es mala la acción sobre esta compulsión. Duméz le preguntó básicamente, ¿tú crees que la homosexualidad es pecado? Burke le preguntó a Duméz, ¿tú crees que la homosexualidad es pecado? Y Duméz dijo, no sé dónde estoy allí en este tema. Ojo, no sé dónde estoy allí en este tema. Estoy en un proceso, porque cuando me preguntan, si yo personalmente afirmo la enseñanza de que la homosexualidad es pecado, ¿de qué iglesia me estás preguntando? Mi propia iglesia, mi denominación local, es una de las ramas protestantes, está activamente reexaminando este tema a la luz de la tradición, de la interpretación de la historia y de la ciencia. Y yo estoy participando en ese proceso, pero como historia ahora y no como teóloga. Yo me crecí, dicen Duméz, yo crecí en una, creyendo en la visión, pone comillas al término tradicional, de que las relaciones sexuales del mismo sexo eran pecadoras. Pero, recuerdo que nunca creí que una visión teológica sobre este tema debería ser dictada por las políticas del gobierno ni ir contra los derechos fundamentales. Entonces, aquí es donde Denny Burke dice, bueno, ojo, Duméz está tratando de dar la impresión de que ella está como en una posición intermedia o indecisa, ¿no? ¿Y por qué es importante este debate que algunos se estarán preguntando por Alejandro? ¿Por qué nos interesa el debate protestante? Porque los protestantes es aquellos que están en Estados Unidos reciben mucho más presión que los católicos del mundo secular a que se rindan a la creencia de que uno no puede distinguir entre pecador y pecado. si tú no aceptas la conducta homosexual no aceptas al homosexual. Y esa es la postura de la madre de Zizkia de este padre marianista que me he olvidado su nombre ¿no? español pero ustedes saben porque lo he mencionado en más de un punto de vista del padre James Martin ¿no? Entonces, básicamente lo que dice Duméz es lo que responderían estas personas ¿no? cuando se le va preguntado al padre Martin el padre Martin ¿usted cree que en la doctrina corriente en la doctrina actual de la iglesia ¿usted cree en la doctrina actual? Y este el el padre Martin ha dicho bueno esta es la doctrina actual y ha escrito un artículo impecable en la revista jesuita America Magazine un artículo impecable de lo que enseña la iglesia pero nunca ha respondido exactamente a lo que él cree sobre este tema y si ha dicho en cambio en varios posts que a los homosexuales se les debería dejar contraer matrimonio en la iglesia ¿no? que es el momento ya de hacer eso esa es una esa es una enseñanza que da contraria completamente contraria a la doctrina de la iglesia pero si uno le dice padre ¿usted cree que la homosexualidad es que las conductas homosexuales preguntemos específicamente como preguntamos los católicos ¿los actos homosexuales son actos moralmente malos? si él dice mira yo estoy este en este proceso de discernimiento junto con la ciencia y la ciencia no tiene nada que ver acá hermanos porque el movimiento por homosexual ha abandonado la ciencia hace rato ¿no? o sea un movimiento que dice que una mujer porque quiere ser hombre es hombre es completamente anticientífico ¿no? el entonces aquí justamente Burke dice miren yo ya he visto este proceso ¿no? y este proceso es así comienza con las personas oponiéndose al matrimonio homosexual ¿no? y a las las actividades este evangélicas todos los evangélicos comienzan por aquí porque eso es lo que nos enseñaron ¿no? pero luego pasan a la fase 2 entonces la fase 1 es todos se oponen al matrimonio de las acciones homosexuales la fase 2 se oponen pero creen que no es bueno que tomemos una posición sobre el tema ¿por qué? porque consideran que es anticaritativa o sea si tú estás todo el tiempo recordando es lo que dice Jane Martin en su libro Tendiendo Puentes ¿no? este cuando le dicen oiga este padre y cuando usted dijo oye le quiero decir esto a la iglesia acérquense así a los homosexuales le quiero decir a los homosexuales oiga acérquense así a la iglesia al padre lo han criticado porque en su primera edición y luego en su segunda edición nunca incluyó el tema de lo que la iglesia enseña sobre la homosexualidad y el padre en entrevistas ha respondido es que todos los homosexuales ya conocen lo que la iglesia enseña ¿no? entonces ¿para qué repetirlo? si eso es lo que nos separa vayamos a lo que nos une se dan cuenta acá de la trampa primero es absolutamente falso que los los homosexuales las personas homosexuales saben lo que enseña la iglesia conocen esos cuatro específicos puntos sobre la homosexualidad en el casticismo de la iglesia católica es mentira es mentira y hay líderes del movimiento Dignity que es otro de los movimientos que se llaman católicos que están completamente opuestos a las enseñanzas de la iglesia que son grandes líderes que no tienen idea de lo que dice el catecismo porque no les interesa quieren que la iglesia ceda y diga la homosexualidad es una forma más de sexo es una forma más de identidad es una forma más de género Dios los creó a todos el que quiere ser travesti el que quiere ser este transicionar a otro supuesto sexo el que es drag queen todos bienvenidos todos son creados iguales por Dios Dios los ama a todos y eso es verdad Dios nos creó a todos pero el tipo que se convierte en un drag queen o el que se convierte en un asesino nadie puede decir que es este que Dios lo creó asesino Dios lo creó pero no lo creó asesino ese fue el mal uso de su libertad y Dios lo ama por supuesto que lo ama pero porque lo ama quiere que cambie para eso vino al mundo para cambiar no para dejarnos como estábamos en nuestro pecado entonces como digo acá Burke sigue diciendo primero comienza con la oposición al matrimonio homosexual luego a que no tomemos posición en este tema como el padre James Martin está describiendo un debate intra evangélico que también se da al interior de nuestra propia iglesia el padre James Martin que es el estandarte de esta posición dice oye no 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 insistamos en lo que se enseña en la iglesia eso le molesta a los homosexuales los ofende y ellos ya lo conocen primero no es verdad que lo conozcan y segundo está mal si les ofende porque una verdadera conversación tiene que ser una conversación desde la posición auténtica de cada día no entonces él dice a ese paso 2 Burke este evangélico dice a ese paso 2 sigue el paso 3 ¿cuál es el paso 3? afirmar el matrimonio homosexual y las conductas homosexuales no este él dice en algún momento podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo es decir existe una intención de decir los problemas sexuales deben ser problemas secundarios no son problemas centrales allí podemos tener discrepancia los católicos no son problemas sexuales y cuando yo precisamente critiqué la celebración del del mes de junio como el mes del orgullo gay y que los católicos no podíamos apoyar esa celebración la madre de Sisquia publicó un tiktok diciendo por Dios que nos pasa que solo vemos pecado en lo sexual no, no, no lo que la madre de Sisquia estaba diciendo era una falacia absoluta primero porque yo no veo pecado solamente en lo sexual no hay muchos otros pecados que son más graves pero el sexual es un problema muy importante eso lo he dicho siempre y lo dice la iglesia ¿por qué? ¿porque simplemente es sexo? ¿porque simplemente es placer? no porque la sexualidad es el punto clave para la reproducción de la humanidad o sea la humanidad perdura o desaparece en base a como vea el sexo si el sexo es solo placer ¿para qué nos vamos a reproducir? entonces decir que es un tema en el que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo es es completamente falaz es completamente falaz es darle la espalda a la verdad antropológica de la iglesia entonces Burke dice claramente esto no se queda ahí luego sigue el paso 4 ¿cuál es el paso 4? que es vilificar insultar agredir desacreditar a todos aquellos que proponen la verdad de el matrimonio según la enseñanza de la iglesia entonces ese es el tema en el que nosotros nos encontramos y para nosotros los católicos es muy importante muy importante que tengamos esta distinción profundamente clara número 1 las personas homosexuales tienen que ser acogidas y la iglesia tiene una pastoral que es todavía demasiado pobre para eso y número 2 nosotros no tenemos que dejarnos presionar por la visión mundana que quiere imponerle al cristianismo que es natural entre comillas todos los actos homosexuales o cualquier acto de perversión en el fondo y que simplemente eso es querido por Dios y el que no acepta eso es un un villano en el mejor de los casos un fariseo en el peor que tengas un buen día